Noticias Vallevisión Saludos, buenas tardes, Oliver Peña, nos encontramos a las orillas del río Camú, cerca de lo que es la construcción del Parque Lineal El Río. En media mañana de hoy nos llamaron para que viniéramos a ubicar en este lugar una persona que fue hallada en el mismo río, ahogada. Sin embargo, los moradores de este lugar de San Miguel nos dicen que al parecer no lo conocen. También queremos resaltar lo que nos dice la persona que lo encontró en la mañana de hoy, el señor que se identifica como Rafael. Por el momento nadie lo conoce aquí, primera vez que se ve así. ¿A qué hora fue esto? Hace como 30 minutos y ya. ¿Nadie ha aparecido quizás reclamando el cuerpo o algo así? Nadie ha venido, ni familia ni nadie. ¿Tienes rasgo como de haitiano? ¿Tú crees que sea eso lo que se está formulando? No, ese es dominicano. ¿Y temprano en la mañana? ¿Nadie había dicho nada? No, porque es muy raro, la gente coge por cada vez ya eso de las ocho y pico, a Pekai, de las nueve. ¿Quién lo encuentras? A Cualito, echamos aquí, te llamamos a Cualito y yo que estamos en la mañana. ¿Qué haganle todo a la policía? Un amigo de nosotros que trabaja aquí también, que es policía, llama a Eduard. Nosotros lo buscamos ahí y llamamos a la policía de nada. ¿Qué doctor? ¿Hay médicos legistas que siempre dan informaciones a la prensa que con este tipo de casos? Eduard Fernández, de la Policía Nacional. Gracias. Cabe destacar, Oliver, que podemos observar a pocos metros de donde está la persona que fue hallada muerta, a pocos metros hay niños y hombres pescando, alando peces del río con una falta de educación y quizás de orientación de las autoridades, no sabiendo que con estos peces que están de este mismo río pueden encontrarse con alguna contaminación porque la persona que está dentro del río al parecer está botando sangre y sin embargo las personas siguen pescando y extrayendo peces del río. Oliver Peña, desde lo que es la comunidad de San Miguel. Continuamos. Noticias Vallevisión.